Aleluya, Dios poderoso, Padre eterno, Santo Señor. Ante tu trono con alabanzas, hoy venimos con amor. Tú eres digno de toda gloria, toda honra a ti, Señor. Solo tú nos abres camino con tu paz, con tu amor. Aleluya en este día de amor, candor y luz. Hoy cantemos con alegría, alabando a Jesús. Él es digno de toda gloria, toda honra al Señor. Solo Él nos abre camino con su paz, con su amor. Aleluya, Dios poderoso, Padre eterno, Santo Señor. Ante tu trono con alabanzas, hoy venimos con amor. Tú eres digno de toda gloria, toda honra a ti, Señor. Solo tú nos abres camino con tu paz, con tu amor.